Para que cante yo el consejo Si los humildes no me entienden Si los hermanos se cansan De oír las palabras que oyeron siempre Si los que saben no necesitan que les enseñen Si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre La, 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 la Yo canto para el siguiente, porque también soy uno de ellos. Ellos escriben las cosas, y yo les pongo melodía y verso. Si cuando gritan vienen los hombres y entonces callan, si solo puedo ser más honesto que en mi guitarra. Yo canto para usted, el que traza los bailojes, el que ya jamás podrá cambiar, y no se dio cuenta nunca que su casa se derruba. Y no se dio cuenta nunca que su casa se derruba.